Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón A mí me dicen camaleón Porque cambio de color Para cada situación yo tengo un color mejor A mí me dicen camaleón Porque cambio de color Para cada situación yo tengo un color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Si llamas rosa me pongo rojo Tengo miedo a María en mi color, me andan buscando, no quiero que me encuentre transparente, también soy Y a mi ropa me pongo rojo y tengo miedo a María en mi color, me andan buscando, no quiero que me encuentre transparente, también soy Amaca, 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 amaleón, yo soy el camaleón Ahí le va, ahí le va, ahí le va el revés, eso, bórate, 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 bórate Hasta el sol Leónca, 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 Malionca Soy yo, Camaleonca Leónca, 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 Malionca Soy yo, Camaleonca Amé mi cere y leónca más Que por yo candelo gorda Que hará pa' situación yo Aguantelo por mejor Amé mi cere y leónca más Que por yo candelo gorda Carapa situación, yo voto lo por mejor Lion, 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 lion Camaleonca, soy yo, Camaleonca Y esto fue, la llave, Leonca ¡Ya están corregos! Camaleonca